El extranjero se puso como loco cuando le fue negado el ingreso de manera ilegal a México por el aeropuerto de Cancún. La persona que causó miedo es de nacionalidad jamaiquina. El hombre no cumplía con los requisitos para ingresar al país. En las imágenes se observa cómo el jamaiquino intentó agredir a la gente de migración y a trabajadores del aeropuerto, ocasionando miedo en otras personas que estaban en el lugar. Se puede observar cómo un vidrio de la sala de espera fue roto gracias al desorden que se armó. Y justo con un pedazo del mismo el extranjero intentó defenderse y amenazó a las personas. Luego el hombre se aleja y el personal seguía intentando detenerlo, pero era en vano su intento. Según el comunicado expedido por el gobierno de Cancún, menciona que el hombre intentó escapar del aeropuerto, pero agentes de migración con apoyo de la Guardia Nacional pudieron frenarlo y apegados a la ley, el hombre fue retornado al país de Panamá donde vive. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo.